Es un partido muy importante donde hay mucho en juego, ya finaliza el torneo, así que nada, es un partido muy lindo, el que todos esperamos, así que vamos a tratar de que salgan las cosas bien para lograr el título. Ya salió el horario también a las 8, así que va a estar muy lindo para jugarlo y nada, esperemos que haya un buen marco de público para que sea un buen espectáculo. ¿Tienen la responsabilidad de ustedes como integrantes del equipo de Rivadavia de salir campeón pensando en la inversión o cómo se ha armado ese conjunto? No, 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 yo creo que vamos a tratar de salir campeón porque por el grupo que se armó, es un grupo muy bueno de jugadores con mucha experiencia, así que más que por eso, o sea, por el torneo que se hizo, ganamos partidos muy difíciles, y bueno, incluso está en el centenario, así que más que todo por eso, pero no es que tenemos la obligación, o sea, sabemos que tenemos que jugarlo y las finales se ganan, así que vamos a hacer todo lo posible para ganarlo. ¿Vienen motivados de haber eliminado a un clásico de Rivadavia? Sí, nos hizo muy bien ganar el clásico en la semi, la verdad que fueron dos partidos muy duros, donde se sufrió muchísimo en la ronda de penales, la verdad que fue impresionante lo que se vivió, así que fue muy importante en lo anímico, así que vamos a tratar de llegar a la mejor manera. Habló mucho por parte de jugadores, de periodistas, de que todo estaría como a favor de Rivadavia, ¿cómo toman ustedes esas declaraciones? Nosotros sabemos el sacrificio que hicimos en todo el torneo para llegar a donde estamos, así que que se diga lo que quiera, nosotros estamos muy tranquilos, confiados, porque la verdad que lo que vivimos en este torneo fue muy duro y hubo mucho sacrificio, así que si llegamos a donde estamos es por el mérito nuestro.